Hola mi gente hermosa, mi gente linda, pues ya estamos presentes aquí en esta Plaza Ganadera de Chimaltenango donde se lleva a cabo la venta y compra de ganado. Pues a esta hora de la mañana vemos cómo está el movimiento desplazándose ya en este lugar y pues también podemos apreciar cómo los vehículos también están interfiriendo un poco al desarrollo de esta venta puesto que en esta zona donde nos encontramos ubicados en este momento nos damos cuenta de que es el paso vehicular y pues algunas personas son visitantes y la mayoría que están aquí también son vendedores de ganado y compradores también. Pero sí, hay momentos que el tráfico se hace muy intenso y pues interfiere bastante con el movimiento de la venta y compra de ganado. ¿Dónde nos encontramos ubicados en este momento? Pues estamos ubicados en el departamento de Chimaltenango en Guatemala y aquí pues esta es la zona donde se lleva a cabo esta venta de ganado dando inicio a los días martes, también vemos movimiento el día miércoles, el día viernes. Estos son los tres días de mayor movimiento en este mercado de animales en donde tú puedes visitar con toda confianza este bello departamento y así mismo poder adquirir bien sea una bonita yegua, bonito caballo, una bonita vaca, un bonito toro. En sí, lo que tú estés interesado en adquirir, pues aquí lo vas a encontrar. Estamos apreciando al fondo, miren, viene este joven con este bonito torito. Es un vendedor y la señora que está ahí platicando pues es una compradora y pues es un torito que en promedio me atrevo a decir que tiene un peso de 500 libras y un torito de 500 libras como lo que estamos apreciando en este momento anda más o menos entre los 3.000 a 3.500 quetzales. Y aquí vemos también, por ahí viene el joven, vemos que el torito está bastante nervioso también y es normal porque están pues aquí en el lugar donde pues el paso vehicular es constante y a cada momento, ¿verdad? Y quiera que no, pues se ponen un poco nerviosos los toritos, las vacas y pues hay que tener uno la precaución como peatón, ¿verdad? De no ser golpeados por un torito o un caballo. Pues bien, miren en este otro camioncito, vemos estas bonitas vaquitas cargadas, son dos bonitas vacas soberas. Estas vacas ya las vendieron, según están informando los amigos. Y pues, esas vaquitas salieron casi por 7.500 las dos. Miren que ahí llevan el torito. Pues la señora no le llegó al precio que al comprador, pero ahí hay otro comprador más que ya está averiguando por ahí. La señora sí está interesada, sigue al joven. Y al final pues logran hacer su movimiento. Y aquí vemos este otro extremo. Estos jóvenes creo que van a bajar esta vaca. Vamos a ver qué pasa, a ver si nuestros amigos conductores de los diferentes vehículos nos dan la oportunidad de poder grabar. Que no sabemos si van a descargar o van a cargar. Porque aquí abajo también vemos que están estos dos chivos. Estos dos chivos pues ya los compraron. Ya compraron estos dos chivos. Entonces no sé si los van a cargar en este camioncito que está acá o en este otro que está acá. Miren los amigos que vienen a apreciar este movimiento, esta venta de ganado acá en este apartamento. Pues por acá se alojan. Y pues se torna un ambiente. Miren, miren, miren gente hermosa que viene ingresando en este momento. En este camioncito vemos que vienen bonitos cabritos, cabras y muletos o potrillos. Miren qué bonitos. Y pues también los respectivos compradores ya vienen haciendo las respectivas preguntas a los vendedores. ¿Verdad? ¿Cuánto quieres? ¿Qué traes? Y pues el saludo cordial entre los amigos, dándose la mano. Y así se vive este movimiento en esta venta de ganado. Que se ubica acá en el departamento de Chimaltenango, Guatemala. Otro joven que viene con un bonito... Esta es una bonita norilla la que trae. Miren qué bonita. Una bonita norita, miren. Oberita. Criolla. Vamos a ver... Si podemos... Grabar un poco más por acá. Por de pronto empieza el desfile de las cabritas. Miren qué bonita. Guau. Una bonita cabrita albina, lechera. Miren qué belleza de cabra. Hermosa. Una cabrita como esta que estamos apreciando en este momento va desde los dos mil hasta los cinco mil que sale. Pues apareció solo eso que ahorita bajaron. Bueno, gente linda, pues si continuamos acá grabando para ustedes con mucho cariño, miren. Vamos a hacernos a este otro punto. Miren, ya bajaron más cabritas. Vamos a esperar por acá. A veces los vehículos nos tapan mucho lo que es la visión de donde está la acción, ¿verdad? Pero siendo pacientes vamos esperando poco a poco. Miren, ahí están las bonitas cabritas. Miren, ahí están las bonitas cabritas. Otra cabrita para abajo. Miren, en esta otra zona también vemos lo que son los bonitos caballos, yeguas, como les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Ya que en este lugar, en esta venta de ganado, pues ingresa de todo tipo. Ingresa desde hermosos caballos como los que estamos apreciando en este momento. Miren qué belleza de caballo. Cabras, como las que estamos apreciando en este sector. Los potrillos. Miren qué bonitos potrillos van a bajar ahorita de este camioncito. Miren, ay, qué belleza. De brinquito. Miren qué bonita está. Y pues miren las bellezas. Miren ese bebé que llevan. Digo, bebé, es un cabrito recién nacido. Miren qué lindo. Ahí está su mamá cabra. Y aquí vemos, miren, otra demostración que van a hacer en este pasillo. Miren qué bonito potrillito. Wow. Belleza de potrillo. Y otro cabrito más llevan ahí. Miren, las cabritas vienen paridas. Esa es la belleza de estas cabritas. Las traen paridas y traen sus respectivas crías también. Pedimos el momento que estaban descargando esta belleza de vaca. Mira, gente linda, pero... Así son las demostraciones aquí en este pasillo. Los señores, tal que miren el buen andar de los caballos o de las yeguas que traen a esta venta. Vamos a ver. Aquí es donde se coloca la gente, miren, gente. Ahí va el joven hacia arriba. ¡Un niño! Un muchachito prácticamente. Pero ahí está, pues, acompañado de un adulto, ¿verdad? Miren. Qué bonito andar de caballo. Ahí viene el jovenazo, haciendo su pequeña demostración a los clientes interesados en adquirirlo. De esta manera, hemos llegado al final de este video, donde estamos compartiendo videos de las plazas ganaderas de animales, donde se puede hacer la compra y venta de ganado y otros animales, actualmente acá en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. La cordial invitación para ti, querido amigo, querida amiga, es que te suscribas a nuestro canal, bendícenos con un me gusta y activa la campana de notificaciones, para que de esta manera no te pierdas la publicación de nuestros videos. Deseamos que tengas un excelente día. Hasta la próxima.